Tanto tiempo a tu lado Tanto tiempo a tu lado Tanto tiempo amándote Sonaron campanas de amor Para cumplir las promesas Pero tu corazón de mí se ha cansado A otra mujer sé que tú estás amando De este sueño quiero despertar Perdonaré, pero mi mundo Será otro, otro, otro Y mi corazón no quería Las caricias que se han roto Y no aguantaré Que tú regreses al amanecer Perdonaré, pero mi mundo Será otro, otro, otro Y mi corazón no quería Las caricias que se han roto Y no aguantaré Que tú regreses al amanecer Fue tan solo una locura Castillos en el aire No sabía lo que hacía No sé cómo explicarme Pero mi corazón Por ti sigue latiendo Y arrepentida ahora yo me encuentro Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, volvamos a empezar Perdonaré Perdonaré, pero mi mundo Será otro, otro, otro Y mi corazón no quería Las caricias que se han roto Y no aguantaré Que tú regreses al amanecer Perdonaré, pero mi mundo Será otro, otro, otro Será otro, otro, otro Y no aguantaré Que tú regreses al amanecer Perdonaré Perdonaré, pero mi mundo Gracias por ver el video.